¿Qué hago? Yo quería hacer coseno cubo de X Integral de coseno cubo de X Diferencial de X A ver Yo esto lo escribiría así Coseno cuadrado de X por coseno de X Y luego ¿Qué hago? No, luego haría aprovechando Esto sería 1 menos seno cuadrado de X Por coseno de X ¿Me suena? Eso me va sonando bien Porque la derivada del seno es el coseno Entonces puedo hacer un cambio de variable Seno de X igual a T Diferencial de T sería coseno de X Diferencial de X Y diferencial de X sería Diferencial de T partido coseno de X Y aquí me quedaría Integral de 1 menos T cuadrado Por coseno de X por diferencial de T partido coseno de X Simplifico y queda Integral de 1 menos T cuadrado Diferencial de T Esta la separo Integral de T cuadrado es T cubo partido 3 Y me queda Seno de X Menos seno cubo de X partido 3 Bonita, bonita No, el 1 La integral de 1 es T Y la integral de T cuadrado es T cubo partido 3 Integral de 1 es X Y la integral de T cuadrado es 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 T